Agradecemos mucho porque su visita aquí, especialmente a Capulco, Guerrero, pues se nos da y nos permite la oportunidad de firmar este documento, convenio marco, que es la base de la inversión para 2019. También, en este marco de la visita, la doctora Jiménez, quien es una académica al frente de la Comisión Nacional del Agua, acompañada por funcionarios cercanos a ella y funcionarias, hicieron el recorrido por Acapulco para visitar algunas zonas que se están integrando a todo un proyecto urbano que está siendo impulsado por el ciudadano presidente de la República. Con la presidenta municipal, la maestra Adela Román, y hace un momento también con el presidente municipal de Chilpancingo y también lo que es el Instituto del Agua de Chilpancingo. Y en este momento, en esta reunión, haciendo un análisis, yo diría que importante, a lo mejor en tiempo muy sintetizado, porque la complejidad del tema del agua, de lo que es el drenaje, las plantas tratadoras, y todo lo que son los puntos relacionados con el tema agua, pues sería muy amplio y nos llevaría seguramente varias horas. Pero en un tiempo, diríamos, muy preciso, la ciudadana presidenta municipal, junto con el responsable, el ingeniero Galindo, de Capama, han hecho una exposición respecto al tema de Acapulco. Un tema amplio, complejo, por ser una ciudad como lo es, y que requiere, por supuesto, de inversión y requiere, por supuesto, de coparticipación. En mi carácter como gobernador del Estado, agradezco mucho la visita de la doctora Blanca Jiménez, por supuesto, la presencia también de la autoridad municipal, encabezada por su presidenta municipal, la maestra Adela Román, igual que del presidente municipal de Chilpancingo, que estuvo con nosotros. Y bueno, pues hemos dado cuenta de dos ciudades, principalmente de dos municipios, que es el caso de primero Chilpancingo y posteriormente Acapulco. Esto también tiene que ver con una futura visita del presidente de la República en un tema que tiene que ver con una inversión urbana. Como ustedes saben, recordarán, hace algunos meses que vino como el ciudadano presidente, siendo todavía presidente electo, hubo el anuncio del tema de la inversión de 650 millones de pesos para Acapulco. Entonces, nosotros creemos que es una importante reunión, es una funcionaria del gobierno federal del más alto nivel, y además con reconocido prestigio, cosa que, por supuesto, nosotros hacemos notar, y reiteramos la más cordial bienvenida. Y con la firma de este convenio, pues aprovechamos para formalizar nuestra, diríamos, inversión por parte del gobierno federal, y aprovechamos también para exponerle a la ciudadana directora de la Comisión Nacional del Agua, pues la problemática primero de Chilpancingo y de Acapulco, y seguramente más adelante, habremos de ir planteando algunas otras cosas que tienen que ver con Guerrero. En mi parte, bienvenida, doctora Presidenta Municipal. Gracias. Pues qué bueno. Por supuesto, destaco la presencia del subsecretario de Sedatu, el doctor Armando Rosales, que tiene que ver también con este programa tan importante, que en el mes de marzo, seguramente el presidente de la República estará en Acapulco, para que hablemos en ese momento sobre ese tema. Pero el tema también de desarrollo urbano está ampliamente ligado con el tema del agua, con el tema del drenaje, con el tema de los equipos, con el tema, por supuesto, del instituto, o de la institución que es Capama, y por supuesto también con todas las descargas que tienen que ser correctamente a través de las plantas tratadoras. De mi parte, pues bienvenida a Noventa. Muchísimas gracias, Presidenta. Muchísimas gracias.